Abramos un sobrecito del Mundial Qatar 2022 y veamos qué jugadores nos salen. A ver, a ver, a ver, la primera figurita en salir es un jugador de Arabia Saudita, Boiler de Australia, un jugador de Irán, Shao de Inglaterra y Morita de Japón. La verdad, un sobre bastante regular.